RUTINA DE CUIDADO DE LA PIEL EFICIENTE 6 ONDAS DE SUCCIÓN INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LA PIEL 5 NIVELES DE SUCCIÓN DIFERENTES PARA DIFERENTES TIPOS DE PIEL SEGURO DE USAR PARA UNA LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA SIN PRODUCTOS QUÍMICOS ELIMINE EFICAZMENTE LOS PUNTOS NEGROS, LOS PUNTOS BLANCOS, EL ACEITE Y EL TRATAMIENTO DE ACNE PUEDE FUNCIONAR DURANTE UN MES CON UN USO DIARIO AUMENTA LA CIRCULACIÓN SANGUINEA Y LA ELASTICIDAD DE LA PIEL